Los bancos tienen una tarea difícil como quiera. ¿Quién sabría de los dos bancos que dieron fondos para este proyecto? Que en la mitad de la construcción iban a dejar de darles dinero, préstamos para seguir. Y poniendo en riesgo que pierdan todo lo que se han invertido. Sí, es mucho dinero que han invertido aquí. Pero todo en silencio, ya tiene como seis semanas. Los bancos tampoco pueden adivinar lo que va a pasar. Pero sí, lo que sí es cierto es que cuando ven que no es en su interés, no aprueben los préstamos. Es el canal de Jack Tidio.